Y en este espacio la doctora Gabriela Novello nos habla sobre los diferentes tipos de alopecias cicatrizales y nos dice cuáles son los tratamientos indicados para cada una de ellas. A modo genérico la alopecia, como ya mencioné, es la caída patológica del cabello. Esta se puede dividir en dos grandes grupos, las no cicatrizales y las cicatrizales. Las no cicatrizales, que son las más frecuentes, se caracterizan por una alteración funcional del vulvo piloso, en donde el pelo tiene una alteración a nivel del vulvo y no permite el crecimiento. Se considera que es reversible y ante el tratamiento oportuno se logra reclutar el vulvo piloso y que se resuelva la patología. O sea, es reversible con una recuperación completa del área patológica. ¿Cuáles son estas patologías? O sea, las alopecias no cicatrizales. Está la alopecia androgenética en sus estadios iniciales, tanto en mujeres como en hombres, la alopecia areata y los efluvios. Pasando ahora a lo que son las alopecias cicatrizales, ¿cuáles son? Las que presentan una alteración morfológica a nivel del vulvo piloso, en donde el órgano diano, la estructura diana afectada es el vulvo piloso. Dentro de ellas tenemos las alopecias cicatrizales primarias y secundarias. Las primarias, que son las menos frecuentes, pero hay en nuestro medio, hay pacientes que nos han consultado. Quiero que sepan que los pacientes que tienen alopecia cicatrizal primaria son pasibles de tratamiento. ¿Cuáles son las primarias? La más frecuente de todas es el líquen plano pilar, que es una patología de origen dermatológico, que es importante que siempre sea evaluado en conjunto con dermatología. Y una vez que ya presente la alopecia, puede ser en la barba o en el cuero cabelludo, o también en la ceja, que esté estable la patología, o sea, me refiero a que no esté en actividad, tiene que estar estable por lo menos por dos años. La zona que queda, que muchas veces es un tejido cicatrizal, en donde hay una sustitución, mejor dicho, del vulvo piloso por tejido cicatrizal, eso puede ser pasible de resolución quirúrgica, con microimplante capilar. Otra alopecia cicatrizal primaria es el lupus, también cuando deja una zona cicatrizal, luego de, con el mismo protocolo, luego de estable la patología, y se puede realizar el microimplante capilar en la zona afectada. Después otra de las alopecias cicatrizales primarias es la pseudopelada de Brock. La alopecia frontal fibrosante también entra dentro de este grupo. La alopecia central centrífuga es mucho más frecuente, esta última, en pacientes con fototipos altos, o sea, de afrodescendientes, en donde pierden pelo en el sector central del cuero cabelludo, y de forma periférica, o sea, difusa, desde el sector central del cuero cabelludo hacia la periferia. Una vez que esté la patología estable, en donde ya hay una sustitución, como mencioné, de vulvo piloso por tejido cicatrizal, se puede hacer el autoimplante, el microimplante capilar con técnica FUE, con muy buenos resultados. Esas son las alopecias cicatrizales primarias. Tenemos las alopecias cicatrizales secundarias, que abarca otra gama de patologías. ¿Cuáles son? Son las que por medio de una patología se genera una cicatriz. Por ejemplo, un abordaje neuroquirúrgico, un abordaje oncológico, por una resección oncológica de una zona, a nivel del cuero cabelludo, o en la zona de la barba, en donde una es que esté resuelta la patología de base, deja una cicatriz, y esa cicatriz se puede resolver mediante microimplante capilar. También es muy frecuente los estigmas quirúrgicos, como es el lifting facial, en zona pilosa, a nivel de la región temporal, también estas zonas pueden ser pasibles de microimplante capilar. Así que mi objetivo hoy es hacer mención de todos los tipos de alopecias cicatrizales que hay, tanto de origen primario en el vulvo piloso, como secundarias a otra patología. Y una vez que está establecida la cicatriz, en donde hay tejido fibroso, quiero que sepa el paciente que puede venir a consultarnos, evaluar ese tipo de cicatriz que tiene, hacer tratamientos para mejorar la misma, para luego realizar el microimplante capilar.